De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra, lleno de asombro, para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo Ties Elliot. Y hoy caminando por este sendero de hojas, cuando ya ha anochecido en la ciudad de Santiago, también en Antofagasta, Viña del Mar y Valparaíso, y me acerco a mi entrañable jardín, donde me espera mi chucao, que ustedes ya conocen, pájaro que me traje del sur y que me acompaña, un chucao bien inteligente y muy sensible además. Tengo mi viejo quillay, árbol plantado hace tiempo, hace un tiempo atrás, por recomendación de una amiga experta en bosques chilenos, me dijo que uno de los mejores árboles para levantar aquí en la zona central podría ser el quillay. Y ustedes ya saben que tengo un tocadisco, que tengo, y no tengo perro, no tengo alarma. Uno que otro gato por ahí dando vuelta. Un gato medio cojo de repente, da vueltas por mi jardín. Y está la verja abierta. Y yo vengo, venía siendo un poco loco por la calle, hay gente que me miraba, venía leyendo en voz alta, recitando la araucana de Alonso y Ercilla y Zúñiga. Y hubo un estudiante que me paró y me dijo, ¿qué estás recitando? Me dijo, ¿es un poema de Neruda? No, le dije yo, ¿es de la cadena de Mistral? No, ¿no saben lo que estoy recitando? No, me dijo. Chile, fértil provincia y señalada. En la región antártica famosa, de remotas naciones, respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Ya esa primera estrofa, o no es la primera del verso en la que estoy recitando, ya debiera como hincharnos los chilenos, hincha el pecho, ¿no? Y luego, es Chile Norte Sur de Gran Longura, costa del Nuevo Mar del Sur llamado, tendrá del este a oeste de Angostura 100 millas por lo más ancho tomado, bajo del polo antártico en altura de 27 grados prolongado, hasta todo el mar océano y chileno mezclan sus aguas por angosto seno. Todos los chilenos debiéramos sabernos algunos de estos versos, por lo menos saber quién fue el autor de este poema con el que de alguna manera se funda Chile. Mucha gente ha dicho que todos los países y las culturas se fundan con un poema. Los griegos con, obviamente, la Odisea y con la Ilíada, el pueblo hindú con el Mahabharata y también, obviamente, con otros textos sagrados, otros textos védicos. Y hay pocos países latinoamericanos que tengan en su origen un poema. Y alguien ha dicho por ahí que Chile es un poema. Entonces, pucha, en la calle me han mirado como que estoy leyendo un poema castizo español de alguien. ¿Quién es Alonso Ercilla? Bueno, hay una calle que se llama Alonso Ercilla. Y estoy solo celebrando, ni más ni menos que el nacimiento, un 7 de agosto como hoy, pero de 1533 en Madrid, de este poeta testigo de uno de los momentos más importantes de la historia del comienzo de Chile, Alonso Ercilla y Zúñiga. Y está la verja abierta de mi jardín. Significa que hay alguien y, por lo tanto, vamos a tener conversación. Y eso es muy agradable, la conversación a esta hora de la tarde. Es un hombre de barba blanca, una pinta como de sabio. Podría ser biólogo. Tiene cara de biólogo, ¿no? O de físico, no sé. Más de biólogo que de físico. Y está sentado muy tranquilo bajo mi quilla. ¿Y qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, qué gusto de verte de nuevo. Ah, sí. Nos vimos antes, entonces. Sí. ¿Cómo llegaste acá caminando? Sí, no uso otro medio de transporte. Ah, ¿caminas? Sí, camino mucho. Ah, sí, sí. Por receta médica. ¿En serio? Sí, pero camino mucho, camino rápido, pero uno tiene que quedarse en algún lugar para descansar. ¿Cuánto caminas al día? Como 45 minutos a una hora. 45 minutos a una hora, sí. 45 minutos a una hora. Pero muy rápido. ¿Y vas recorriendo distintos lugares de la ciudad en tu caminata? No, tengo lugares especiales. Yo vivo por aquí, entonces vuelvo a la vuelta y me vuelvo a la casa. Es un recorrido permanente. ¿Pero es como recorrido deportivo o es más como el flanear que decía Baudelaire, que había que flanear por la ciudad de París, divagar, perderse, volver? ¿Cómo sería este recorrido? Eso lo hago siempre, eso lo hago cuando voy de un lugar a otro, pero esto no, esto tiene un objetivo, no me pongo vestimenta especial ni nada. Debería cambiar los zapatos a veces porque producen daños. Pero no, camino bastante más rápido de lo normal. Entonces no es el flanear. Me pareció verte caminando en un tiempo que viví en Viña del Mar, en Cerro Castillo, bajando y subiendo. ¿Es posible? Tú vives por ahí. También, también. Y subo el cerro, porque vivo justo debajo del faldeo del cerro al frente del mar y subo al cerro y lo doy vuelta en todo su perímetro. Qué bonito el cerro Castillo, ¿no? Es muy bonito, sí. Es una cosa única. Es una especie de jardín también, ¿no? Es un jardín en la ciudad. Sí, en una roca. Sobre una roca. Sí. Pero, ¿tienes algún vínculo especial con Cerro Castillo o...? Bueno, fuera que, además, a ver, sí, creo que sí, pero esto es lo dicho. Fui concebido ahí. No, fuiste concebido en Cerro Castillo, no puedo hablar eso así. O sea, tú... En el palacio, además. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Los cálculos me dicen cómo se llama que fui concebido ahí. Mis padres, que eran, cómo se llama, mi madre, que era sobrina del presidente Ibañez, se fue de su luna de miel al palacio Castillo. Y coinciden los nueve meses reglamentarios. Pero ya ahora sí que me... Ahora me cayó la chaucha, como dice mi abuela. Tú eres Alfredo Jocelyn Holt. Tú eres el historiador. Así es. Querido Alfredo, pero tanto tiempo que no nos veíamos. Tanto tiempo, sí. Tanto tiempo que no conversábamos. Sí, sí, sí. Memorables conversaciones en la belleza pensar tuvimos. Varias. Sí, varias. Sí, varias. Varias. Memorables para mí. Pero qué bueno que estés acá. Mira qué buena sincronía. Arcilla. Estaba el otro día releyendo a propósito de que iba a preparar un programa especial de Alonso Arcilla y Suñi que pensé que lo iba a tener que hacer solo. A veces hago el programa solo en una cardina leyendo poemas, sacando textos. Bueno, qué lujo tenerte acá. Y justamente en uno de los tomos de tu historia general de Chile, el tomo El retorno de los dioses, tú le dedicas un capítulo final en el epílogo del libro a Arcilla. Y tiene una tesis muy original sobre Alonso Arcilla y Suñi. Entonces me parece fantástico que hoy día estemos celebrando juntos. Yo no sé si Arcilla tomaría vino. ¿Qué tomarían los españoles en esa época? ¿Qué vino? ¿Qué tipo de bebida tomarían? No sé, vino yo creo que sí. Vino, pero un vino... No sé, vasco. Un vino vasco. No sé dónde lo traen, pero... ¿Producen vino? Yo creo que sí. Creo que tenían su... Sí, tienen su buen vino La Rioja, por ejemplo. Ah, sí, 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 por supuesto. Oye, lo que no sé si tenían viñas acá. Yo me imagino que de nada han plantado viñas. Lo que pasa es que el mundo vasco es como medio esparramado. Entonces a veces tiene... Además está en el lado francés también. Alfredo, háblame de ese Alonso Arcilla y cuál fue la intuición que tuviste con la que te encontraste y te hizo cerrar tu libro. Y en otro tomo tú hablas también de Alonso Arcilla. ¿Por qué te interesa ese personaje? ¿Por qué es tan relevante recordar hoy día a Alonso Arcilla? Y no solamente como un dato folclórico como de tarea escolar, digamos. Bueno, pues yo estoy haciendo una historia general. Y entonces, al hacer una historia general de Chile, no puedes no comenzar con Arcilla. Yo empiezo con una leyenda mapuche, bastante mestiza en realidad, acerca del origen del mundo. Ese es el inicio de la historia general mía. Pero cierro con un epílogo que habla sobre el amor y Arcilla. Todos estos libros de la historia general buscan la historia de los sentidos de la historia de Chile. ¿Qué significa eso en relación a otro tipo de historia? La historia de los sentidos de la historia. Es decir, ¿qué fueron los sentidos que nos hicieron poner en el mapa, en este caso, en los inicios, pero que nos reviven a pesar de todas las adversidades, de todas las dificultades que nosotros tenemos en Chile? Entonces, a mí me interesaba particularmente el tema de la épica, como una forma en la cual el país se inicia. Y por lo tanto, en el caso de Arcilla. Pero Arcilla trata la épica, pero trata el amor también. Esta dupla guerra-amor, ¿no es cierto?, que es tan, tan, tan frecuente. Y Arcilla, bueno, lo dice Medina, lo han dicho otros, que pareciera que viene a Chile. Entonces, a mí ese tema de por qué gente viene a Chile. ¿Por qué la gente venía a Chile? Que era el último recón del mundo. Exactamente. Donde todo se rompía, desde los zapatos hasta los rotos. De ahí viene la expresión roto, ¿no? Me pienso en Diego Almagro, esas caminatas feroces, ese paisaje resistente. Tampoco había tanto oro, parece, no había tanta riqueza. No, era un peladero esto. No, desde Almagro sabemos que, ¿cómo se llama? Alguien dijo que era el hombre más inteligente de la historia de Chile, porque vino, vio y se fue. Se dio media vuelta. ¿Pero era peladero o era también paraíso, desde el punto de vista geográfico, para los españoles, para los que llegaron? El Valle Central era totalmente un peladero. Odeía un jardín, como el tuyo. Era un peladero el Valle Central. Era un peladero. Hay que pensar que no había álamos. No había álamos, no había alamedas, por lo tanto. No, no había alamedas, no había sauces, no había plátanos orientales, no había eucaliptus. Pero no había bosque nativo. Sí, había bosque nativo, pero estos grandes árboles que uno asocia a veces en el Valle Central, no están. Habían palmeras. Ya. Porque tú quieres que viajas a Valparaíso de Viña, te has dado cuenta que a veces arrasan, como se llama, un incendio forestal, y lo uno que sobrevive son palmeras en la mitad. Y sobrevivir en una cosa. Entonces, hay alguna resistencia ahí. Entonces, las palmeras sí había. Pero parece que era bien poco. Pero a este lugar extremo, a esta Finisterra, llega Alonso Dercilla, que fue paje de un rey, ¿no? De Felipe II. ¡Ajínate! Así es. A ver, brevemente, para quien no sepa de historia, que puede ser que estamos con un poquito de Alzheimer a nivel nacional, cultural, etcétera. Un poquito irónico. Hasta yo mismo, ¿no? A ver, ¿quién fue Felipe II? Bueno, Felipe II es el hijo de Carlos V. Carlos V es el heredero de este gigantesco territorio que todavía está en proceso, como se llama, de descubrirse, que es América. Carlos V, a su vez, es el nieto de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Y es el emperador, el gran emperador del imperio astro, del sacro imperio germánico romano. Es decir, es una descendencia, a su vez, que va a Carlomagno, de Carlomagno a los emperadores romanos. Y Alonso Dercilla llegó a ser paje de él. A ver, ¿qué importancia tenía eso y qué puede haber significado esa relación con Felipe II o Alonso Dercilla? Jugaban cuando eran niños. ¿Alonso Dercilla con Felipe II? Exactamente. Tenían los niños que estaban en la corte para poder entretener al príncipe heredero. Eso me hizo pensar, profesor, en entretenimiento, lo del pensador Pascal que habla de que al rey hay que entretenerlo. Y hay una novela, un escrito francés, que dice, un rey sin divertimiento. O sea, un rey que no se divierte es peligroso porque puede tener angustia, puede entrar en un vacío. Bueno, Felipe II era bien depresivo. Terminó viviendo en el Escorial, que es un mamotretro de palacio. ¿Y qué significó la relación de Alonso Dercilla con él? ¿Cuán importante es para entender la figura de Alonso Dercilla? Bueno, le dedica el poema. Le dedica a la araucana. Sí, le dedica a la araucana. Pero lo acompaña al matrimonio que tuvo con María Tudor. Porque Felipe II se casó varias veces, pero el primero fue con María Tudor. Estamos haciendo, como diría Raúl Ruiz aquí, farándula de altura. Farándula a nivel monárquico. María Tudor es cosas así. Palabras mayores. Palabras mayores. Hija de Enrique VIII. Imagínate. Y de Catolina de Aragón, a su vez. Con todo eso se codió Alonso Dercilla. ¿Quién es finalmente Alonso Dercilla? ¿La figura? ¿Poeta, humanista, guerrero, aventurero? ¿Quién es Alonso Dercilla? Un señorito, además. ¿Es un señorito? Un señorito. Es algo muy despreciable. Es miembro de la elite, de la nobleza. Es un hidalgo. Y es un hombre culto. Es un admirador de los poemas italianos. El modelo, ¿no es cierto? Ariosto. Ariosto. Ludovico Ariosto. Ludovico Ariosto. Orlando Furioso. De ese Ariosto ya no se habla ya. No, no se habla. No se dice nada de él. Rápidamente, ¿quién era Ariosto? ¿Y por qué ese libro Orlando Furioso marcó tanto Alcilla? Bueno, es una cosa, pero es muy notable. Bueno, uno de estos textos notables donde el amigo de Orlando Furioso, que se ha vuelto loco, se le encomienda la misión de ir a la luna. Esto ya es muy futurista, ¿no es cierto? Sí, claro. A ir a la luna a buscar la mente perdida de Orlando Furioso, que por supuesto se produce por el amor. Entonces la gente pierde el sentido. Entonces la mente, el que pierde el amor, hay que ir a buscarlo en la luna. Exactamente. Oye, esto va a ser una obra de teatro, está estupendo. No, es extraordinario. Imagínate, además con estos pegazos o esta especie de artefacto que lo lleva uno a la luna, en la cual Astolfo, que es el personaje que va a buscar el amigo leal y fiel, ¿no es cierto? Va a buscarle la mente, devolverle la mente a Orlando. Se encuentra que hay una porción de, ¿cómo se llama? Es decir, que también él ha sido, ha padecido también de... De delirio de amor, de locura. Entonces le regalan ahí, ¿cómo se llama? San Juan Bautista, no, San Juan Evangelista, creo que es como se llama, que lo recibe, porque es poeta también. Y entonces le entrega ahí, para que pueda caer nuevamente en la locura. Es decir, uno tiene que tener la sanidad, hay que devolverle a uno la sanidad para poder perder nuevamente, como se llama, la locura. Oye, este libro está muy entretenido, hay que volver a leerlo. Yo lo leí hace mucho tiempo cuando estudié literatura. Hay que volver a leerlo, hablando furioso, de todas maneras. Y hay que mirar también las láminas de Doris, que son maravillosas. Las ilustraciones. Las ilustraciones. El que ha ilustrado también la Divina Comedia y el Quijote. A William Blake. Exacto. Pero dime una cosa, Alfredo, ¿de qué manera marca esta lectura Alonso Ercilla? Porque es importante para entender el sentido después de la araucana. Total. Porque según José Torío de Medina y demás, Ercilla llega, cuando tiene como veintitantos años, llega a Chile, escapando de un amor no correspondido. Es decir, viene a pasar las penas aquí. Es una de las tantas razones por las cuales uno podría venir, pero es muy inusual. Venían, venían, sabemos que vienen desde las guerras que lleva don Carlos V en la península itálica a fundamentalmente caballeros y militares que se desencantan con la guerra en Italia, que era el centro de las guerras que se tenían con Francisco I de Francia y con Soleimán. Era el teatro de guerra. Y entonces, pero sienten que en ese mundo la guerra se está perfeccionando, se está tecnificando. Está perdiendo su hábito romántico, su épica. Exactamente, claro. Entonces pierde eso y entonces vienen cantidades a Chile porque es un lugar donde todavía hay una guerra que puede ser de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. La guerra que le están dando los araucanos y los españoles. Exactamente. Y entonces la tesis, y eso es lo que me acordaba del texto que había leído hace años, y esa es la tesis que a mí me estimula más o me despierta la imaginación, que Alonso Bersilla, autor del poema fundacional de Chile Araucana, se vino a Chile por una pena de amor. Y por lo tanto uno podría decir, jugando con esto, que Chile ha sido fundado, porque esto es una acta fundación también, desde un desengaño o una pena de amor. Exacto. Eso me parece tan potente que te voy a colocar un tema aquí en mi tocadisco que tú ves, un tema que es de un poeta español del siglo de oro, que está cantado por un cantautor español, un trovador que es Paco Ibañez, que dice, déjame en paz, amor tirano. Estoy con Alfredo Yoselin Holt en Desde el Jardín, celebrando el nacimiento de Don Alonso Bersilla y Zúñiga. Ciego que apuntas y atinas, caduco, dios y rapa, vendado que me has vendido y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal. De envidia de mi señora que no me persigas más, que no me persigas más, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados que seguís milicia tal, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro que firmeza, que esperanza, de un rapaz, que galardón de un desnudo, de un tirano, qué piedad, de un tirano, qué piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Diez años desperdicie los mejores de mi edad, en ser labrador de amor a costa de mi caudal, como haré y sembré, cogí, haré un alterado mar, sembré un esteril arena, cogí vergüenza y afán, cogí vergüenza y afán, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados que seguís milicia tal, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro, qué firmeza, qué esperanza, de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano, qué piedad, de un tirano, qué piedad, de un tirano, qué piedad, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Esta es la memorable versión de este poema de Francisco de Quevedo y Villegas, cantada por Paquio Ibañez, en un mítico recital en la Olimpia de París. Ahí estaban los exiliados españoles, era un momento muy especial, y él fue un gran divulgador de la poesía española clásica a través de la música, no sé qué te pareció, Alfredo, este tema. Increíble, siempre es muy increíble. Y estábamos hablando de que este amor tirano va a perseguir a Alonso Bercilla a pesar de que viene a la lejanía. Y hay unos versos, Alfredo, estoy con Alfredo, Jocelyn Hott, historiador aquí en Desde el Jardín, al final que destilan una cierta melancolía, una cierta depresión, una cierta angustia en Alonso Bercilla, no sé si es retórica o de verdad, y que dice yo, que tan sin rienda al mundo he dado el tiempo de mi vida más florido y siempre por camino despeñado mis vanas esperanzas he seguido, visto ya el poco fruto que he sacado y lo mucho que a Dios tengo ofendido, conociendo mi error, de aquí adelante será razón que llore y que no cante. ¡Qué tremendo! Y la laucana termina diciendo, en vez de cantar, voy a llorar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué late de esta confesión de Alcilla al final del poema? Bueno, es bien complicado. Alcilla tuvo un hijo y se murió en la Gran Armada, esta invasión que Felipe II programó para atacar Inglaterra. Y entonces él está desengañado. Y esta es una vieja, aquí comienza todo esto del desengaño, muy de tipo barroco de alguna manera. El desengaño, perdón, Alfredo, de alguna manera ese mismo desengaño lo sintió yo creo Miguel de Cervantes, por eso escribió el Quijote. El mismo desengaño que sintió Francisco Quevedo cuando dice, mire los muros de la patria mía, hace un tiempo fuerte ya desmoronados de la carrera le ha cansado. Es decir, algo que era grande, que tenía una épica, que tenía un espíritu, de repente se empieza a descomponer. Y pasa también con el caso como se llama de Chile como referente para su propia épica, porque de alguna manera él vuelve a España y se casa y tiene hijos y se demora mucho en terminarla, la araucana, esperando que se produzca un desenlace, que no se produzca el empate que se había producido. Pero de Arcilla es esta idea extraordinaria de que termina por aceptar que los españoles han encontrado a sus iguales. Los españoles son los mejores guerreros del mundo, con la excepción quizás de los samuráis en esta misma época, y los mapuches con los que se enfrentan. La conquista americana fue relativamente fácil hasta que se encuentran con estos guerreros. Y de alguna manera, Alfredo, uno siente que Alonso de Arcilla está proyectando también virtudes que son típicas de los hidalgos, caballeros españoles y guerreros en los mapuches. Exactamente, porque de alguna manera parecen héroes clásicos. Pero es la manera que él tiene para ensalzarlos, para encontrarlos iguales. Y quizás el poema es más parcial a favor de los indígenas. Esto parte de un cierto reconocimiento que era muy tremendo. Porque hay que pensar que inicialmente pensaban que porque andaban en desnudo no eran ni siquiera seres humanos, eran animales. Y después a estas alturas del juego ya lo están considerando que pueden ser iguales. O sea, las observaciones de Arcilla son aparentemente más evolucionadas que por ejemplo las de Darwin, cuando habla de los indígenas. Mucho más, por supuesto, mucho más. Muchos siglos después, digamos. Ahora, es curioso que un poeta que viene arrancando del desamor, y ahí tú lo tendrías que explicar, parta su libro diciendo no las damas, amor, no gentilezas de caballeros canto enamorados. O sea, no voy a cantar a las mujeres. Va a cantar la guerra. No voy a hacer canto enamorado, voy a cantar la guerra. Reemplaza la guerra por ese amor que lo estaba consumiendo por dentro. Así es, porque él tiene que buscar la antípoda, porque él viene a las antípodas. Las antípodas es importante, porque a pesar de que se sabía antes de Colón que la tierra era redonda, se tenía todavía esa concepción de que era plana. Entonces, que había un arriba y un abajo, literalmente. La importancia de ir a la luna, en el caso de Astolfo, con Ariosto, en el poema de Ariosto, o aquí, es ir al otro lugar del mundo para poder encontrar la rectificación del mundo que está al revés. Es decir, sufrir una pena de amor requiere ir a otro lugar para rectificar estas situaciones. Se busca la guerra. Y lo que a mí me llama la atención es que termina prendado de los araucanos. Y esto es extraordinario. Las descripciones que él hace de los combates, son combates de cuerpo a cuerpo, son de carácter amoroso, de alguna manera. Hay un texto muy increíble en la cual chocan dos... Perdón. Estás buscándolo ahí en el libro. Estoy con Alfredo Yoselin Horta, aquí en el jardín. Estamos recordando el nacimiento de este poeta fundamental para la historia de Chile, que es Alonso del Silla y Zúñiga, que casi ya nadie recuerda. Entre las cosas que... De los versos que uno recuerda de la araucana cuando él dice... Hay varias cosas, hay varios misterios en la araucana también. Hay cosas que... Aquí llegó donde otro no ha llegado. Me encanta ese verso. Claro. Es increíble. Y llega a un lugar, ¿cómo se llama? Que es fundamental. Los versos que andaba buscando, no los puedo encontrar, porque eso me pasa todo el tiempo. Es simplemente como se llama cuando en este enfrentamiento cuerpo a cuerpo, la coraza del guerrero español se imprime en el pecho del mocetón contrario indígena. Es decir, esto, no sé, es medio curioso, pero ese es el nivel de, ¿cómo se llama? Las descripciones del amor y del... Es una guerra cuerpo a cuerpo. Es una guerra cuerpo a cuerpo. Los cuerpos muy cerca, ¿no? Muy cerca. Y tiene equivalente a lo que podría ser, ¿cómo se llama? Ilustraciones de Miguel Ángel y otros. Y sucesivamente. Eso lo ha planteado Alone y lo han planteado otros que han leído el texto de, ¿cómo se llama, García? Entonces, eso es muy curioso. Viene a Chile escapando del amor, pero termina enamorado, de alguna manera, con esta cosa que es... con esta dimensión heroica, de semidioses, de personas con quien él iba a ventear su odio y su resentimiento. Y es todo al revés. Antes de ir a la pausa, Alfredo, sería interesante ver qué consecuencias puede tener, y ahí ya entramos como en una interpretación que puede ser parte tuya, de que uno puede decir Chile fue fundada por la Araucana, puede decirlo. Por un poema épico y es uno de los últimos poemas épicos en la lengua castellana. Y un poema épico que no tiene un héroe, ¿ah? Es un poema que no tiene un héroe. Sino que además no se produce un desenlace épico. Y entonces ahí el desengaño final que se está dando cuenta, de alguna manera. Y de alguna manera, en cierta medida, está ratificando algo que es muy importante en la historia nuestra de literatura, y es que la épica ya ha pasado su tiempo. Este va a ser uno de los últimos poemas épicos. Y ahí es donde entra Cervantes con el fin de los libros de caballería, que también son... Tienen esa dimensión épica, de alguna manera, y tiene que entrar en la novela. Y tiene que... Que es otro género para darse... Para hacerse cargo del momento que se vive. Ya la épica no funciona porque ya no es tiempos de épica. Ahora, Alfredo, voy a dejar esta pregunta para seguir conversando aquí en El Jardín, que está muy entretenido en esta conversación sobre Alonso Bercilla. ¿Qué implica que un país sea fundado poéticamente por un poema que viene del desamor y del desengaño? ¿Cómo nos marca eso, más allá de lo literario, que acabas tú de señalar muy bien, en el temple? Esa pregunta te dejo formulada. Te voy a servir un cafecito o prefieres un vinito. No. Ya, un cafecito y vamos a una pausa y regresamos con Alfredo Jocelyn Hall celebrando a Alonso Bercilla y es Chú Zúñiga aquí en Radio Pauta. Seguimos conversando desde El Jardín con Cristian Barquen en Pauta 100.5 Aquí estoy estoy con Alfredo Jocelyn Hall en el jardín y en este jardín ocurren a veces visiones vamos hacia el futuro hacia el pasado como con la máquina del tiempo y estamos mirando un combate un encuentro un momento tremendo no está muy claro la escena entre mapuches araucanos y españoles. Estamos justamente celebrando el aniversario del nacimiento un 7 de agosto del poeta Alonso Bercilla y Chúñiga Autodera Araucana fíjense ustedes ahí toda una ahí está Caupolicán Caupolicán y Caupolicán va a hablar y está hablando en este momento en Mapuzungún y le está hablando y Bercilla recupera ese momento terrible en que Caupolicán confiesa todos los crímen que ha cometido de luego matar a Valdivia y luego el momento en que lo empalan que era uno de los episodios cuando uno estudiaba esto en el colegio que lo más nos fascinaba hoy día la araucana no se lee en el colegio ¿no es cierto? la verdad es que no se lee casi nada en fin ya pero es otra cosa es una melancolía que vamos a buscar para después Alfredo incluso nosotros leemos menos y cae menos es como se llama epiderme es viral es contagioso pero aquí estamos gracias a Alonso Bercilla estamos aquí y dice Caupolicán yo soy Caupolicán que lado mío por tierra derrocó mi fundamento y quien del araucano señorío tiene el mando absoluto y regimiento la paz está en mi mano y albedrío y el hacer y afilmar cualquier asiento pues tengo por mi cargo y providencia toda la tierra en freno y obediencia soy quien mató a Valdivia en tu capelo y quien dejó a Purén desmantelado soy el que puso a Penco por el suelo y el que tantas batallas ha ganado pero el revuelto ya contrario cielo de victorias y triunfos rodeado me ponen a tus pies a que te pida por un muy breve término de vida está pidiendo lo que lo mate inmediatamente sigue el monólogo está ahí está hablando de lo que logró traducir aquí en vivo en pauta una transmisión directa desde el pasado de Chile y aquí está diciendo Caupolicán ah que no ahora va a hablar silla no dijo el indio más y la respuesta sin turbación mirándole atendía y la importante vida o muerte presta callando con igual rostro pedía que por más que fortuna contrapuesta procuraba batirle no podía y luego echa la confesión como le escribe con más rigor y prisa que advertencia luego a empalar y a saetarle vivo fue condenado en pública sentencia Alfredo bueno es uno de los momentos memorables del poema La Araucana que te evoca a ti este episodio y que nos que te sugiere en relación a García que es la voz que está contando este poema es muy fuerte la guerra es terrible la guerra son desachas de guerra como Goya como los cuadros de Goya como los cuadros de Goya son feroces los españoles son feroces y aquí encuentran eran más feroces que los ingleses los españoles en la guerra no sé son muy valientes lo que pasa es que la valentía y el coraje además cuando es compartido mitiga esta ferocidad la vuelve más exige reconocimientos mutuos la guerra pasa a tener protocolos la guerra también tiene un trasfondo medieval hay un cierto hay protocolos no en el sentido que usamos hoy día esta palabra mal usada después vamos a hablar de eso la protocolización no estaba todo tan protocolizado como ahora no 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 estaban pero aquí lo que es notable es que se encuentran con alguien que ellos pueden que pueden incluso idealizar y esto es propio de 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 bueno perdón pero justamente idealizarlo hace que también al idealizar al enemigo también así mismo se levanta el porque estás peleando con alguien penca en un pueblo que no y cuánto había y oculta el fracaso no no poderlo haberlos conquistado chile no tiene conquista tiene guerra o sea es muy distinto chile no fue conquistado chile no fue conquistado si por eso tenemos el lío hasta el día de hoy y ese es el punto pero si tenemos este poema épico que de alguna manera nos pautea en la radio pauta nos pautea con la idea de como se llama de dónde puede llegar a ver la solución y cuál podría ser las pistas desde tu lectura y desde la araucana para la solución por ejemplo el conflicto de la araucanía sería interesante que todos los que asistan a este encuentro ministro y todo se relean la araucana desde luego y se lean tus libros de historia por ejemplo estamos pidiendo mucho que lean el silla que lean el silla que lean el silla y que lean a todos los que han escrito sobre el silla y que podemos sacar como lecciones interesantes desde ahí de que ahí hay una clave que todavía no hemos dado y por lo tanto la historia así nos plantea el problema y nos lega nos lega el problema y por lo tanto tenemos que resolverlo de alguna manera y entonces ahí en primer lugar que tiene que haber un reconocimiento un reconocimiento de la humanidad de la humanidad externa el mapuche no es una víctima mirado así a este nivel es un igual hay que pensar de que si el mapuche hubiera ganado es decir la ferocidad y eso terrible nos habrían como se llama anulado también es decir el mapuche cree que el ombligo del mundo son ellos y que todos los demás son bárbaros y entonces por lo tanto escucha a alguien muy similar ahora tú dijiste nos habrían anulado o sea a ver pero espérate nos habrían quienes son no porque la entidad sería los españoles y no somos nosotros mestizos somos criollos quienes somos bueno sí yo tengo ascendencia ascendencia indígena con nombre y apellido no te puedo creer sí claro absolutamente Alfredo Josselin Horty ¿de dónde? cuéntame un poco Bartola Díaz por ejemplo una princesa Coya la caciqueta la gante también lo es yo soy Ríos Lís Perguer y Toro y Toro Zambrano y para arriba entonces son personajes como se llama de que uno como se llama puede trasear y por lo tanto sí pero uno elige su distinta opción de alguna manera somos dos mezclas estaba leyendo el otro día que Dick Cavett ese personaje como se llama el gran entrevistador de la televisión norteamericana mandó una mandó una una muestra de sangre donde uno puede mandar y pueden como se llama rastrearlo a uno que estaba muy sorprendido él es muy blanco muy sajón y demás y descubrió que tenía antepasados como se llama en el Sudán mira entonces se llama África Profunda de alguna manera que interesante descubrir eso claro somos todos mezclas de muchas cosas pero eso es distinto eso es biológico eso es étnico eso es racial pero uno tiene historia la historia es distinta la historia es racional es una opción cultural que uno hace porque encuentra hay un valor detrás no es que uno padezca su raza ¿no es cierto? padezca ser blanco padezca ser indio padezca ser chino padezca ser lo que sea la historia es algo que como se llama de que uno elige así como cuando uno elige un idioma para cual uno expresarse yo admiro mucho por ejemplo los poetas mapuches actuales que deben ser corrégeme tú sabes mucho más sobre poesía que yo son los son los grandes poetas que hay en Chile hay un movimiento de renacimiento de la poesía a través de ellos de grandes poetas leonelian lafa su poeta es extraordinario jaime buenún elikure chavailaf es impresionante lo que está pasando ese trío es extraordinario y a veces pueden producir más efectos fuera que en Chile mismo en una tierra de poetas pero también ellos es una cultura oral pero ellos escriben en mapuduncún y en español claro son bilingües son bilingües oye Alfredo te dejé una pregunta antes de ir a pausa y es volvamos a Alonso del Silla y Zúñiga de quien estamos celebrando hoy día 7 de agosto su cumpleaños nació en Madrid el autor de La Araucana el poema La Araucana tendría su origen en un desamor tremendo y fuerte del Silla al parecer no tenemos más información biográfica ¿no es cierto? entonces venimos de un amor y de un desengaño también un desengaño político un desengaño que tuvo con la épica española y con Felipe II a ver ¿qué significa cómo nos marca como país crees tú nos ha marcado venir del desamor y el desengaño? bueno nos marca en el sentido de que este es un lugar donde uno viene a no lograr lo que se venía a buscar no hay oro no hay plata y no hay en su defecto lo que se buscaba era servicio personal dócil y aquí tenemos los mapuches que impiden eso entonces uno dice bueno este es un infierno pero la respuesta de Silla ya es de que no es un lugar que es de épica y es un lugar donde uno puede terminar encontrando el amor aunque uno cree que no lo va a encontrar porque uno viene a buscar guerra entonces es decir estos cambios de signo o sea Chile es un país un espacio vital que posibilitaría estos cambios de signo y lo vamos a ver después una vez que se termina con la épica con Silla lo que va a venir después sabemos históricamente es la búsqueda de utopías la leyenda de los Césares perdido la ciudad de los Césares maravillosa leyenda la Patagonia que es a donde iba Silla porque también había ido hacia allá Valdivia y lo paran los mapuches y entonces esta idea como de Carlos Dittborn donde no hay nada puede haberlo todo Carlos Dittborn del mundial de fútbol cuando le preguntaron parece que es apócrifo pero es muy chileno porque quiere hacer usted un campeonato de fútbol en un país que apenas aparece en el mapa en el fin del mundo entonces si él reconoce le dice a la FIFA si, si, si no, no entiendo pero donde no hay nada puede haberlo todo eso es notable y eso es todo y el campeonato de fútbol chileno y la participación yo desde fútbol no sé nada pero eso fue medio épico haber sacado el tercer lugar eso que no haya nada que sea un poco un peladero pero donde sobre lo cual se coloca se levanta esta épica permite ese peladero ese vacío nos permite inventar más tal vez de ahí viene el arrojo de nuestros poetas que son capaces de crear mundos completamente originales hay una pista interesante eso en nuestra bueno aquí esto significaría como se llama que primero la gente de poder debería atender a estos poetas los poetas como se llama sienten algo que quizás por su sensibilidad y entonces la plasman en esto entonces ahí hay un sentido perdido la guerra con los araucanos es una falsa partida para Chile pero no va a haber muchas falsas partidas pero de esas falsas partidas hay un cierto acervo cultural un cierto reconocimiento una toma de conciencia que no desaparece y entonces hay momentos otros históricos en Chile donde hay épica ¿cuáles son esos momentos? bueno veamos por ejemplo la independencia es épica en toda América Latina pero en Chile en particular también la guerra del pacífico también es épica es épica y en el siglo XX hay algunos que podrían sostener ciertas características incluso otros que nos simpatizan la unidad popular puede haber tenido elementos épicos desde luego no convence mucho que el golpe militar haya sido épico tuvo la intención de tenerla pero tuvo intenciones de que fuera épico la unidad popular sí en el sentido que fue una cosa de base ¿y ahora desde dónde se puede fundar una épica? no no estamos sumidos en lo contrario lo antitético por eso que estamos haciendo una especie de anti-homenaje a Ercilla porque este es el momento más anti-épica que pueda haber pero a mí me gusta mucho una cita notable de Borges ya de Jorge Luis Borges sí en la cual dice en arte poética en cierta manera la gente está ansiosa de épica pienso que la épica es una de esas cosas que los hombres necesitan quizás yo sea un anticuado hombre del siglo XIX pero soy optimista y tengo esperanza y puesto que el futuro contiene muchas cosas quizás el futuro contenga todas las cosas pienso que la épica volverá a nosotros la épica volverá a nosotros y Alonso Dersilla está volviendo a nosotros a través de este homenaje era poeta y tenía no solamente como Patricio Mance como Patricio Mance claro y el canto nuevo es un intento de recuperar la épica bueno ahí hay ese es todo el cuento ahí está ese es el canto de una épica que bueno que después se transforma en una tragedia obviamente una tragedia histórica bueno pero era un poeta que hay cosas interesantes que decir como poeta primero que aparte de haber leído Lorando Furioso también leyó a un poeta que a mí me gusta mucho que es Garcilaso de la Vega que era además fue una especie de caballero también de guerrero y de poeta hay una cierta música en el en la en el poema la Araucana una cierta música de los versos de repente una idealización a veces del paisaje que tiene mucho de Garcilaso ¿no? por ejemplo bueno hay varios ejemplos que son muy bonitos ¿no es cierto? en que hablan unas ninfas que aparecen en los ríos lo que ha llevado a gente a sostener que nunca miró el paisaje chileno claro que en el fondo no miró el paisaje no, no miró proyectó proyectó eso claro pero también fíjate tú Hegel sostenía que América no tenía historia y entonces no tenía historia entonces uno pero en un continente vacío en ese sentido pero uno podía proyectar proyectar sobre eso ahí las ciudades por lo tanto se parecen a las ciudades andaluzas o se parecen a Roma y cosas así en América Godofredo Yomi en un poema Mereida del grupo de la Escritura del Paraíso habla justamente a ver de cómo se les aparece un mundo nuevo a los españoles ¿no? que es como un don es algo que no esperaban y ahí se da la posibilidad de que él dice que ojalá que el destino nos despierte mansamente pero sin embargo prima más bien proyectar sobre eso nuevo que adviene lo que yo ya soy hay una cierta ceguera y hay una pérdida de una oportunidad ¿no? ¿qué piensas tú de eso? de ver eso otro y de ver qué hace uno con eso otro eso exigía a lo mejor un tipo de refinamiento que no se ha dado nunca pero al mismo tiempo hay un cierto hay una una cierta valoración de América que tiene esa función ¿no? pensemos que América es probablemente de los únicos lugares en el mundo en plena guerra fría que estuvo fuera de ataques cronucleares por eso que fue tan tremenda la crisis de los misiles en el año 62 porque la idea es que América sea un lugar de salvación si todo lo demás se va a las pailas este es un lugar de salvación y por lo tanto América es una especie de resguardo es una especie de lugar que nos tiene que todavía asombrar quizás nosotros lo que hemos hecho en América durante 500 años el mundo europeo que ha hecho acá no estemos a la altura de lo que de este desafío pero pero es notable que hayamos puesto la vara tan alta ¿no? eso ya nos dice mucho estar aquí en este momento puede ser un cierto puede ser muy expectante uno no sabe o sea en el fondo hay una esperanza que tiene que ver con una espera también y hay que aprender a esperar tal vez este es un continente donde todo el mundo viene de otro lugar incluso los pueblos originarios que originarios no tienen llegaron antes no más pero entonces ese mundo de inmigración ¿para qué uno viene acá? ¿no es cierto? ¿y qué significa hacer algo acá? bueno este señor vino y terminó haciendo un poema extraordinario un poema que es el poema más importante probablemente que se escribió de los poemas épicos que se escribió en español en ese tiempo así es y por lo tanto eso pone una vara con respecto a una esperanza con respecto a este país y entonces puede que la épica ya no tenga el valor pero eso está en nuestra en nuestra memoria y en nuestra historia y en nuestro inconsciente y en nuestro inconsciente y tenemos que estar a la altura de eso y eso a mí me parece que eso es muy notable podríamos estar en lugares que no tienen esas dimensiones volver al amor en estos últimos minutos hay unos versos que tú citas al final del epílogo de tu libro Historia General de Chile el retorno de los dioses primero aclarar brevemente ¿por qué el retorno de los dioses? bueno el mundo precolombino creía de que los Viracocha y demás volverían ¿no es cierto? estos dioses que los abandonaron y que volvieron ¿no es cierto? y cuando ven a Cortés y a otros los identificaron como dioses pero los mapuches no vieron a los españoles como dioses yo creo seguramente no seguramente no pero bastaba con los incas y con los aztecas que lo habían pensado pero también es la idea de los retornos de los dioses es fundamental para la creación del renacimiento ¿no es cierto? en Europa entonces también esto y esto la conquista de América es renacentista no es medieval es renacentista es renacentista dice Arcilla sobre el amor ¿qué cosa puede haber sin amor buena? ¿qué verso sin amor dará contento? ¿dónde jamás se ha visto rica vena que no tenga de amor el nacimiento? ¿no se puede llamar materia llena lo que de amor no tiene el fundamento los contentos los gustos los cuidados son si no son de amor como pintados eso es alta poesía es alta poesía es casi yo creo que en duda le sacó a Artur Silla Arto bueno esa es la razón por la cual una manera de responder a este desafío de Artur Silla es que tenemos los poetas que tenemos en el siglo XX en el siglo XXI en el siglo XIX no tenemos poemas poetas pero tenemos historia y eso y lo más cercano al género histórico es el épico en verso en literatura creativa entonces tenemos historia y tenemos grandes poetas en el siglo XX y grandes historiadores historia tenemos cada vez tenemos hoy día una especie de páramo de orden histórico porque creemos que el futuro es más promisorio y entonces hay una especie de baldón general con respecto a la historia para atrás esto empieza con Marx y demás Marx que es un gran historiador pero es uno de los más grandes historiadores pero usa la historia para instrumentalizarla y para negarla dialécticamente para crear un mundo nuevo este baldón del que tú hablas es algo que está ocurriendo hoy día en Chile las modas de los libros de historia la forma de presentar la historia brevemente fíjate eso bueno estábamos acostumbrados que había gente del mundo culto profesional que miraba con desprecio a la historia por ejemplo los economistas que son muy despreciativos de la historia no solo de la historia son despreciativos de lo que no sea sino de lo que ellos hacen y de la mirada que ellos tienen ¿no es cierto? y demás pero hoy día yo siento que esta sospecha y esta negatividad frente a los héroes de la patria se extiende a todos y eso tiene que ver con el mundo educacional y lo malo que está el mundo educacional el curso más importante en el siglo XIX en el currículum nacional era el curso de historia era la historia patria de alguna manera y por eso como se llama todavía se leía a Ercilla de alguna manera se está deconstruyendo la historia para usar el verbo que usan en la academia francesa así es y pierden entonces la gente no tiene ningún sentido entonces creen que comienza con ellos mismos ni siquiera con sus padres entonces solamente con ellos mismos en un país además con demografías negativas o muy lentas lo vemos y eso que tiempo antes habíamos experimentado otras situaciones después del mundo de la posguerra en el año 45 en Europa y en Estados Unidos tenemos un baby boom tenemos un extraordinario potencial y demás y es de orden económico y es de orden crecen las universidades crece el conocimiento científico tecnológico es realmente una época extraordinaria son momentos pero después se chanta en los años 60 y 70 y viene esta especie de ni siquiera desencanto desencanto puede generar todo bueno el desencanto generó a la Ucana el desencanto generó al Quijote y el Quijote y como se llama y todo el siglo de oro de alguna manera ¿qué es lo que es entonces si no es desencanto? ¿a chanchamiento? no es cinismo ¿a cinismo? es cinismo ¿eso es lo más letal hoy día? es lo más letal es no creer en nada y eso eso es una enfermedad sin remedio porque no hemos escuchado remedio Alfredo Yoselin Holt me ha acompañado en esta hora de programa desde el jardín para rendirle un homenaje al olvidado fíjate lo que estoy diciendo ahora olvidado Alonso Bersilla autor del Poema Araucana invitamos a los educadores Ministerio de Educación para los profesores de historia volver a leer aunque sea de pedazos este apasionante poema que tiene sorpresa y que puede devolverle una cierta épica a nuestros alumnos y un amor y resiste todo el tiempo y resiste el poema y quiero contigo en este jardín a pesar que yo sé que Neruda no es santo de tu devoción pero él le tiene un poema y eso hay que valorárselo y es bello ese poema y con ese poema muchas gracias Alfredo por haberme acompañado gracias Cristian por haber venido al jardín fue notable que nos hemos encontrado fue fantástico el azar o lo que le llaman el azar objetivo le dicen los surrealistas en el canto general Neruda dice piedras de arauco y desatadas rosas fluviales territorio de raíces se encuentran con el hombre que ha llegado de España invaden su armadura con gigantesco líquen atropellan su espada a las sombras del helecho la yedra original pone manos azules en el recién llegado silencio del planeta hombre hercilla sonoro oigo el pulso del agua de tu primer amanecer un frenesí de pájaros y un trueno en el follaje deja deja tu huella de águila rubia destroza tu mejilla contra el maíz salvaje todo será en la tierra devorado sonoro solo tú no beberás la copa de sangre sonoro solo al rápido fulgor de ti nacido llegará la secreta boca del tiempo en vano para decirte en vano en vano en vano sangre por los ramajes de cristal salpicado en vano por las noches del puma el desafiante paso del soldado las órdenes los pasos del herido todo vuelve al silencio coronado de plumas en donde un rey remoto devora enredaderas muy buenas tardes a todos y viva alonso hercilla y suñiga es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy mañana cristian barkel nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín en pauta 100.5 en pauta en pauta Gracias por ver el video.